Y una muy buena noticia, en Santa Marta la policía dio un golpe muy fuerte a la delincuencia. 42 personas fueron capturadas y unos 200 celulares han sido recuperados. La banda tenía su centro de operaciones en una rústica vivienda situada en las laderas de un cerro en el corazón de Santa Marta, desde donde planificaban su accionar delictivo. Empezamos el operativo desde la madrugada. Hasta el momento llevamos 42 capturas de los integrantes de la banda delincuencial Los del Río. Fueron varios meses de seguimiento y cientos de horas de grabaciones. La banda fue infiltrada por investigadores de la policía, quienes pudieron constatar cómo era su modus operandi y cómo reclutaban gente. El jefe de la banda, Carlos Alberto Sierra Obregón, alias Tambor, era el líder del grupo. Se encargaba de reclutar personas para que hicieran parte de la estructura. Los delincuentes comercializaban aquí los celulares robados en otras ciudades y en el exterior. Se capturaron nueve receptadores, que eran los que manipulaban los equipos celulares y ya eran enviados mediante envíos a Venezuela, a Panamá. Además de los celulares, fueron decomisadas armas de fuego, memorias y computadores e inmovilizados varios vehículos.